bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube y más gracias a todas las personas que siempre están compartiendo conmigo estos momentos mágicos maravillosos que son con cada uno de ustedes en la plataforma amigas y amigos del signo de aries si tienes una preocupación en este momento déjame decirte que te puedes consultar conmigo por cierto amigas y amigos del signo de aries quiero recordarte que en este canal trabajamos la parte positiva trabajamos la parte negativa en este canal trabajamos el tarot la numerología la astrología hasta veces tenemos remedios caseros historias reflexiones o sea pueden compartir de manera maravillosa canal lleno de mucha mucha fuerza para compartirlo con usted por cierto que si te quieres comunicar conmigo aries para una consulta personalizada porque si te levantaste hoy no sé cansado estresado estresada con algunos problemas algunos conflictos le está buscando solución y está buscando respuestas bueno mira te brindo la oportunidad de una consulta personalizada simplemente escríbeme a mi número de contacto escríbeme a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp si quieres comenzar a seguirme por otra de mis plataformas también lo puedes hacer a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot amiga y amigo del signo de aries la carta de la luna hay papá empezó candela la carta de la templanza es que la verdad este por eso es que yo siempre he dicho dios nunca desampara al buen hijo dios nunca desampara al buen hijo porque la carta de la luna es una carta de envidia es una carta de traición es una carta de engaño es una carta de lujuria es una carta de maldición de egoísmo de y automáticamente sale la templanza diciendo hijo yo te voy a proteger no importa lo que estés viviendo no importa lo que estés pasando no importa cuántas personas te quieren difamar no importa cuántas personas quieren hablar a tus espaldas dios siempre va a estar contigo y el espíritu santo no importa cuántos problemas cuántos conflictos estén pasando en este momento dios está contigo dios te siente y te tiene en sus manos cuando yo veo la carta de la luna porque tú me puedes preguntar eso pero más o menos dime algo de la carta de la luna porque bueno mira la carta de la luna es es algo así no tienes un conocido con el cual tú compartes tienes un conocido y ese conocido tú y esa persona con la cual tú compartes resulta que es amiga o amigo del que te declaró la guerra y a veces tú te angustias porque tú quieres saber si él está a favor está en contra de ti si él lo que tú le dices bailó cuenta la carta de la luna dice cuidado porque se puede estar durmiendo con el enemigo cuidado porque se puede estar compartiendo con el enemigo hay una entidad hay una espiritualidad que está en el cielo que cuando tú lloras llora contigo cuando tú tienes tristeza está triste cuando te pega la soledad quisiera abrazarte esa espiritualidad siente cada una de tus emociones cuando tú estás llorando se le pone todo el corazón pequeño porque quisiera estar a tu lado abrazándote y recordándote que no se quiso ir porque quería irse recordándote que era parte de su destino pero que siempre te va a acompañar y va a estar contigo en los momentos buenos y en los momentos malos así que te recomiendo Aries que no dejes de creer te recomiendo Aries que que siempre le pongas su velita que siempre le pongas sus flores pones su cafecito como le gustaba un pedacito de torta cuando cumpla año cuando vayas por un cumpleaños le traes torta conéctate con su energía porque ese ancestro es el que nunca ha permitido ni va a permitir que nadie te pueda hacer daño también la carta de la luna con la carta de la templanza dice cuidado en la parte religiosa en la parte espiritual con lo que te quieran entregar no se puede confiar en todo el mundo ahora tenemos la carta de la rueda de la fortuna y la carta del cinco de copas mira que habla de que te vas a tener unas alegrías porque la carta de la rueda de la fortuna habla de buena cosecha dice el que siembra cosecha todo el sacrificio que has hecho durante todo este tiempo tarde o temprano te va a traer grandes beneficios la carta de la rueda de la fortuna con el cinco de copas es una carta me parece muy hermosa porque es una carta que dice en cualquier momento vas a tocar el fruto de todo lo que has logrado en tu vida cosechas herencias dinero que te viene evolución y prosperidad que se acerca a tu vida así que la noticia más importante que tengo para ti hoy es que no te preocupes de que tú vas a recibir tu herencia tú vas a recibir tu dinero tú vas a tener algo maravilloso y hermoso que te va a llegar a tu vida y te va a dar la tranquilidad que necesitas vas a comenzar una nueva etapa en tu vida comienzan a cerrarse ciclos negativos y se van a comenzar a abrir ciclos positivos la carta de la rueda de la fortuna con el cinco de copas alegrías por el éxito a la prosperidad y la evolución que te viene a tu vida la carta del sumo sacerdote la bendición del cielo en la tierra la carta de la reina de oro la carta del sumo sacerdote manda a hacer misa espiritual aquí nace la misa espiritual aquí nace el el por qué los hombres y las mujeres por qué los seres humanos deben estar siempre conectados con el espíritu santo el sumo sacerdote recuerda que el sumo sacerdote dice no dejes que tu pasado o sea yo te quiero decir algo no dejes que tu pasado te convierta en prisionero fue una lección lo que viviste no una condena esto quiere decir que no vivas con el rencor con la tristeza de los errores del pasado libérate de esa carga lo que pasó pasó y ya no hay remedio ya no hay solución debes seguir tu vida tu vida debe ir siempre hacia adelante si eso sucedió es porque Dios lo permitió sea bueno o sea malo eso estaba escrito en el libro de la vida la carta del sumo sacerdote con la carta de la reina de oro la bendición del cielo la carta de la reina de espada evita cualquier tipo de discusión o problemas el día de hoy con una persona mayor y también quiero que controles un poco el tema de tu carácter Aries el 6 de oro 7 de copa me encantan tus cartas Aries y la carta del 5 de espada lo que si te voy a decir Aries es que cuidado con la inflamación de los ovarios cuidado con la inflamación inflamación del abdomen cuando veo el 6 de oro con el 7 de espada pero veo el 5 de oro aquí hablan derrames menstruales cambios hormonales problemas con el estómago acidez gastritis aquí nace la helicobacter pylori aquí nacen las úlceras estomacales así que hay que tener cuidado con este tipo de situación pero el 6 de oro con el 7 de espada habla de que tienes que estar tranquilo tranquilo porque en cualquier momento te van a cancelar un dinero te van a cancelar una deuda la carta dice también que te va a venir a visitar un familiar prepárate porque en cualquier momento se te va a casar una sobrina o un sobrino se va a unir en el sagrado matrimonio veo con la carta del 6 de oro y el 7 de copa que en cualquier momento hay una persona que te va a hacer un obsequio te van a regalar flores te van a regalar una cartera te van a regalar un souvenir así que ten tranquilidad porque yo sé que en cualquier momento vas a recibir ese obsequio ese regalo ay Dios mío la carta del 6 de copa la carta del 10 de copa la carta del 3 de espada y la carta de las de basto mucho cuidado si en la parte laboral te quieren dejar toda la carga a ti yo te voy a decir algo si usted está trabajando en una casa de familia o usted está trabajando en una empresa de costura o usted está trabajando en una fábrica o en un sitio y usted observa tú dices bueno pero ven acá que hablemos 10 empleados y resulta que toda la carga la llevo yo o sea llega un momento en que tú abres los ojos y aquella está hablando aquella está compartiendo y tú eres la única o el único que está trabajando mucho cuidado mucho cuidado porque aquí van los abusos laborales como ella es amiga de aquel él es amigo de aquel entonces quieren sacar el trabajo a costilla mucho mucho cuidado con eso cuando observamos el 10 de copa con el 3 de espada también y de las de basto si a ti te llaman o te invitan a cambiarte de trabajo o a comenzar un trabajo o un proyecto observa bien quien es esa persona observa bien quien es esa persona ¿sabe por qué? porque te pueden estar diciendo no vale vente a trabajar conmigo y resulta que cuando llegas al mes la personalidad pues la persona es problemática porque un 3 de espada habla de conflictos emocionales y resulta que no o te vayan a decir vente que te voy a conseguir un trabajo yo te voy a ayudar aquí deje ese trabajo y vente para acá y de repente cuando usted llega ay no lo que pasa es que la persona ya no está y te dan en el aire no tomes decisiones a priori no te dejes llevar por otro que vente que vamos a hacer no y ten mucho cuidado porque el 3 de espada te vayan ten mucho cuidado que te vayan a culpar de algo y lo peor aún es que no permitan defenderte mucho cuidado 7 de espada 5 de oro la carta de la reina de basto y la carta del loco vas a tener como una especie de molestia contigo mismo porque vas a necesitar un dinero para cancelar algunos asuntos personales sobre todo con tu madre o con tu padre unos exámenes unas cosas y te va a dar como cierta molestia porque no tienes el dinero en las manos pero en cualquier momento vas a solucionar esa situación y el 5 de oro una suerte y una bendición que te viene del cielo 69 18 amigas y amigos del signo diario y vamonos contarlo